Información, dictadura, que supuestamente los empleados del comedor económico están enfermos y no están tapando. Hice un gurú diciendo que en Corea no hay ningún Corea. La base militar que está en Corea del Sur, en la guarnición de Dag-Woo, realizó la siguiente prueba. El equipo médico de los militares estadounidenses desplegados en Corea del Sur, como estaba entrando una gran cantidad de militares, hicieron lo siguiente, el siguiente experimento aprobado por sus médicos. Los guardias de seguridad detienen a cada visitante, le ofrecen un pequeño algodón humedecido con vinagre y de acuerdo a lo que explicaron, el síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves de pérdida de olfato, anosmia se llama eso. Una persona que no tenga síntomas, que esté asintomática, usted le va a presentar ese algodón con vinagre y si él no puede detectar el vinagre en ese, claro está, cada vinagre usted tiene que botar después que lo use. Eso quiere decir que tiene grandes posibilidades ya de tener el virus incubado. ¿Qué prueba hicieron esto de la anomia o la pérdida del olfato? De acuerdo a estos estudios, el 66% de los pacientes de COVID-19, oigan bien, casi un 70%, sufre de anomia previo, cuando están asintomáticos se le va el olfato. Entonces los guardias, miren como lo estaban haciendo al entrar a esta base, y eso fue publicado en un documento científico para que ustedes lo tengan, en la guarnición de Dagú, Corea del Sur, miren como lo están haciendo ahí, yo se lo voy a acercar y ustedes lo van a ver ahí, miren como están, le van a oler el, el, no, pero eso es otra cosa, escuchen esto para que sigan aprendiendo. Ya hay que tomar la temperatura, porque cuando una persona ya tiene la fiebre, se le va el sabor en la boca, ya está positivo y tiene una sintomatología que es diferente a esta, es cuando está asintomático, sin síntomas. ¿Qué dijeron ellos en este experimento que hicieron? Que para iniciar el 66%, casi el 70% sufre de anomia o pérdida de olfato. Entonces, el mío Huy ya publicó esto en Corea del Sur, y la anomia, que es un síntoma establecido recientemente, los médicos detectaron que muchas personas solo presentaban este síntoma sin tener la nariz congestionada. Porque, ¿qué sucede? Si usted tiene la nariz congestionada y agarra sal, como Huy dice mucho, o sea, la gente en la nariz, usted está llevando los virus de la nariz a la garganta y de la garganta a los pulmones. Entonces, por eso es que hay que detectarlo en este sentido. ¿Qué dijo el director otorrinolaringólogo Alain Corré del Hospital Rochie de París, atención, junto con su colega Dominique Salmón del Hospital Du Calais, atención, que el 60% de los pacientes con anomia eran 90% positivos. O sea, que tienen un 90% de probabilidad de que ese diagnóstico sea correcto y usted lo puede aplicar en su casa. La pérdida del olfato parece ser un síntoma patonómico, es decir, que por sí solo establece un diagnóstico. Estoy dando la lectura porque esto es un científico que lo ha escrito un médico. Me lo mandó otro científico, mi amigo el doctor Reynoso. Y yo estoy orientándolo a ustedes. Él siempre me envía artículos como este de última hora. Esto se aplicó solamente a partir del lunes y miren cómo ya ha corrido. ¿Qué recomienda? Si ya usted, sin síntomas, le va a oler un algodoncito cargado de vinagre y usted tiene esa anomia, no tiene sensación de olor, tiene que ponerse una mascarilla porque es probable el 90% que usted sea portador del COVID-19. Pero no lo digo yo, lo refiero a esta universidad, la Universidad de París, el Hospital Roche de París, el director otorrinolaringólogo Alain Corré. Porque estoy dando definición precisa y concreta de este estudio. Dice que hay que aislarse dentro de la misma casa y usar mascarilla. Dice este estudio que el virus SARS-CoV-2 es atraído por los nervios cuando penetra en la nariz. Ataca el nervio olfativo y bloquea las moléculas del olor. Alain Corré explica Corré y ese es el principio para que usted comience a identificar una infección de este tipo. La verdad es que Macorino tiene suerte. Luis Abinader va a ser un hospital y un pendejo, el ministro administrativo de la presidencia, dice que no. Y él se lo va a llevar para La Vega, porque aquí hay que dejarlo, aquí hay que dejarlo, esto es una prioridad. La cuestión esa que ustedes hicieron ahí afuera de la ciudad, no están funcionando las hodiendas esas todavía. Buenas noches. Buenas noches, hospital. Bueno, hermano, yo la tarjeta de solidaridad no sabría decirte, eso tiene que llamar a la oficina de ellos. Quisiera orientarte. Buenas noches, señora, dígame. En cuanto a lo que usted se dice, una información en cuanto a lo que usted se dice. Dígame, señora, exprésese. En cuanto a lo que usted se dice, de lo del comedor, que dice que los empleados están ahí, están impensados. No, no, porque ahí está casi todo el peso de que hay, es nuevo. Porque los viejos, casi todos estamos en la casa. Bueno, ahí está la información. Dice un empleado del comedor que los nuevos empleados del comedor no están contagiados, y que son nuevos y que son nuevos y que los viejos están en la casa. Bueno, ahí está la respuesta. Buenas noches. Saludo a Mario Minaya, desde Orlando, Florida, está en sintonía con nosotros. Gracias, hermano. Aprovecho para saludarte. Linabel Tapia, en sintonía con nosotros de los Estados Unidos. Muchas gracias. Tony María, María Alván, Salvalización Álvarez, está con nosotros Víctor Francisco Tapia Fernández, César de Jesús, etc. Muy bien. Dígame usted, buenas noches. Entonces, tengo aquí otra información, y ya con esto termino. Esta empresa, ahí está, Agro Cacao, me informa a sus empleados. Primero que están trabajando sin ningún tipo de protección fuera de horario. El jefe de ellos va en la jipeta, no se desmonta en la jipeta, en caso de oficina tiene a sus secuestrados, y lo tiene a ellos trabajando sin guantes, sin ningún tipo de protección. Y los empleados incluso tienen temor porque fueron a buscar a una persona, un cacao, un servicio de cacao, y ese cliente estaba muerto. Y había muerto supuestamente por el COVID-19. Todos los empleados están asustados. Entonces, señor de esa empresa, ¿ustedes quieren que sus empleados se mueran y después las cierren y lo demanden a usted? Por manejo negligente y temerario. Aquí hay gente que cree que esta cosa no va a pasar, y esto va a pasar, y van a salir a la luz. Muchos escándalos. Bueno, buenas noches, señora, dígame. Sí, lo escucho. Buenas noches, ¿de dónde me habla? Le estoy escuchando, dígame. Buenas noches. Comienza a hablar, mi querida. Dígame. Es para saber si le están inyectando el mismo medicamento. Es para saber si le están inyectando el mismo... Ya te digo, mi amor. No le pueden inyectar el mismo... Oye, mi vida. Oye, mi vida. Oye, oye. Escúchame, escúchame, mi amor, para ver si te puedo ayudar. Porque yo lo que soy es abogado, no soy médico. Pero no le pueden inyectar, no le pueden hacer el mismo tratamiento a las personas porque todos tienen síntomas diferentes. Hay gente que va, por ejemplo, que tiene una enfermedad previa como la hipertensión, que es cardiópata, que sufre de neumonía. Oye, cada una tiene un tratamiento diferente. Lo que yo supongo es que el medicamento, como se llama, la famosa cloroquina y la hidroxicloroquina, se la están aplicando las personas que ya dieron positivo para que los síntomas no lleguen a manifestarse en los pulmones y no tengan un paro caro respiratorio, tardio respiratorio. ¿Me entendiste, mi amor? Bien. Ahí está la explicación. Buenas noches. Recuerden que yo soy abogado, no soy médico. Eso hay que preguntarle a un médico por la información. ¿Qué leyendo uno tiene? Porque uno debe investigar. Dígame usted. Sí, dígame. Buenas noches. Con apagón o sin apagón o de norte seguimos aquí. No se preocupen. Dígame usted. ¿Está en el amigo de 3 de Vista el Valle? Dígame. ¿Está en el amigo de 3 de Vista el Valle? ¿Está en la casa de 3 de Vista el Valle? ¿Está en el amigo de 3 de Vista el Valle? Se le cayó la llamadita. Nada más entendí que es frente a la casa de 3 de Vista el Valle. Llámame otra vez, amor, a ver qué es lo que pasa ahí. Yo lo vi funcionando hoy. Yo supongo que estarán funcionando. Ustedes saben que se tomarán una... Ustedes saben que las vacaciones de Semana Santa comienzan el jueves. Ya estamos de vacaciones permanentes. No sé hasta qué día. Pero ellos estaban funcionando hoy. Supongo que estarán funcionando mañana también. Si hay algún representante en la reserva, a su orden, que me esté viendo, porque ahora yo, gracias a este pueblo que confía en mí, como no van a información de los demás, que lo que están es tumbando polvo y lambiéndole al gobierno para cobrar anuncios caros en lo que el pueblo se muere. Y esto sigue creciendo. Que a propósito vi en la nota de prensa de hoy del ministro, buenas noches, que él dijo que no había nuevos casos, pero sí había siete nuevos fallecimientos. Eso sería interesante saber si eran de los que ya estaban infectados y si no eran de los que ya estaban infectados, cómo hay nueve, siete nuevos fallecimientos si no hay nuevos casos. Algo que me gustaría que explicara. Buenas noches. Dígame usted una simple pregunta para que ustedes anoten, muchachos, y se lo hagan por mí. También explicaba él. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. Para que tengamos dos días en internet. ¿Tienen dos días en internet? Sí, de Telenor. ¿Qué es lo que? Ahí está la pregunta suya para el área administrativa, que yo no tengo ningún tipo de dominio. ¿En qué sector usted vive? En la Plaza El Tejar. Ahí está la Plaza El Tejar. Atención, gente de Telenor, por favor. Como yo, miren, es imposible. Mire, aquí yo tengo 370 mensajes. Ahí no puedo leerlo todo, mi querido. Y tampoco puede resolver. Yo quisiera tener para resolverlo todo. Incluso quiero reiterar el agradecimiento a Franklin Romero. No ha aparecido ninguna otra figura de este pueblo. Los demás están todos escondidos en sus casas. Veo en una rueda de prensa que dio ahí una entrevista al senador de aquí, que no es de aquí, que ni siquiera fue capaz de auxiliar a una persona tan cercana, a un decano de la comunicación con nuestro amigo Narciso Acevedo, que estuvo clamando en todos los medios. Que después que murió su hermano, pasaron cinco días. A ellos ni siquiera le habían hecho la prueba. Porque la prueba está reservada aquí a los ricos. Y están negociando con eso, lamentablemente. Y fíjense ustedes, como me preguntan, ¿cuándo Franklin vuelve a dar comida? Y esa fila larguísima de la tarjeta de solidaridad va a ser la causa de la desgracia. Porque en definitiva, ni le están cobrando, ni le están dando la mitad apenas. Y cuando ya vienen a comprar, la gente se le está llevando el diablo. Entonces este país, si nosotros seguimos así en este pueblo, nos va a llevar al demonio. Buenas noches. Sí, buenas. Gustavo Leonor, mi hermano, quiero agradecerte. Esa gente me llamó, Gustavo, de la Duarte arriba, diciéndome Pitágoras. Mire, lo primero que nos hacen llegar. ¿Qué es esto más bonito, mi hermano, tuviste, Gustavo Leonor? Ojalá y muy...